Hola, bienvenidos a Intercesores 2024. Qué bendición poder estar juntos para adorar a nuestro Dios. ¿No creen que es una gran, gran bendición para mí y para muchos? Yo sé, para todos ustedes también. Así es que vamos a comenzar. Quiero presentarme. Yo soy el Pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. ¡Wow! ¡Qué orgullo estar entre ustedes! Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una oración de alabanza a nuestro Dios. Te invito para que ahí donde estás puedas levantar tus manos y adorar y alabar a nuestro Dios. Vamos a serlos todos juntos y en voz alta. Hola, 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 Señor. Te bendecimos y te adoramos con todo nuestro ser. Solamente Tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración. No hay nada ni nadie que se compare a Ti, Señor. Gracias por morar con nosotros y en nosotros. Somos privilegiados de conocerte como Rey y como Dios, de ser Tus hijos y Tus siervos. Te rendimos nuestra vida a Tu servicio. Cada día, al llegar la noche, reposamos en fe y paz porque Tú estás con nosotros. Todo el tiempo estás con nosotros. Podemos dormir confiados en Ti y Tus cuidados, Señor. Y al comenzar el día, lo vivimos en victoria porque confiamos en Ti, nuestro amado Salvador. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¡Oh, gloria a Su nombre! Amén, Señor. Gracias. Muy bien, pues vamos a tener a continuación un versículo bíblico para el día de hoy. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 3, versículo número 5. ¿Por qué no me ayudan a leerlo en este momento? Dice, Cada uno de nosotros hemos dormido, hemos despertado y estamos aquí porque nuestro Dios nos sustenta todos, todos los días. Gracias a Dios. ¿Sabes qué? Apréndete de memoria este versículo. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Un gran versículo para en la mañana que despiertas repetirlo de memoria. ¿Qué tal? ¿Les parece buena idea? A ponerlo en práctica desde esta noche. Muy bien, pues continuamos porque tenemos oración por misiones. Recuerden, hay más de 365 millones de cristianos que son perseguidos en todo el mundo por una sola razón, su fe en Jesucristo. Y hoy corresponde a orar por el país de Tanzania. Aunque el gobierno de Tanzania generalmente busca proteger a los cristianos de la persecución, todavía enfrentan una oposición significativa en las áreas costeras de mayoría musulmana. Como muchos países de África, Tanzania está siendo atacada por grupos musulmanes fuera del país que trabajan para islamizar Tanzania estableciendo negocios y escuelas musulmanes. Lo cual ayuda a que los musulmanes sean electos para cargos públicos y también que aprueben leyes que favorecen al islam. Aún así, las iglesias locales en Tanzania trabajan con valentía para difundir el evangelio. ¿Saben ustedes lo que significa seguir a Cristo en Tanzania? Los cristianos pueden practicar libremente su fe, pero son oprimidos y acosados en áreas predominantemente musulmanas. La persecución varía desde la presión familiar hasta el incendio de iglesias y hogares. En la isla de Zanzibar, el gobierno local trabaja para cerrar silenciosamente las iglesias, evitar el establecimiento de otras nuevas y obligar a los pastores a irse. La persecución es más abierta en la isla de Pemba, donde los cristianos, escuchen bien, son atacados violentamente. Mis amados hermanos, está canijo ser cristiano en Tanzania. Pero tenemos aquí varias peticiones de oración a favor de Tanzania, de la iglesia, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y quiero invitarlos a que nos unamos en esta oración por estos motivos. Oramos en este momento por Tanzania. Oremos porque la iglesia de Tanzania apoya los esfuerzos de evangelización entre quienes nunca han escuchado el evangelio. Señor, ponemos en tus manos a la iglesia de este país africano, Tanzania. Que tu gracia, tu poder, se manifieste en los esfuerzos de evangelización que están haciendo entre aquellos que no te conocen, Señor. Bendice a los pastores, bendice a las iglesias, bendice a los evangelistas y que puedan escuchar, Señor, el pueblo de Tanzania, que tú eres su esperanza, que tú eres su salvador, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos de Tanzania. Oramos, Señor, porque los cristianos que se han convertido del islam sean valientes también al compartir su fe. Úsalos, llénanos, llénalos del poder de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que puedan hablar con toda valentía del cambio que has hecho en sus vidas. Oramos también porque las familias cristianas que viven en áreas predominantemente musulmanas mantengan un testimonio vivo, Señor, un testimonio valiente en tu nombre, Señor. Gracias por las familias que están viviendo en medio de esta persecución, Señor, porque tú los bendices y les das valentía para que puedan tener un testimonio delante de la comunidad, Señor. Oramos por nuestros hermanos, los pastores de este lugar de San Sibar, que son el blanco, Señor, de los clérigos musulmanes que intentan eliminar el cristianismo. Bendice a los líderes, bendice a los pastores en San Sibar, Señor, que tu gloria se manifieste con todo poder en sus vidas, en su sustento, en su cuidado, en su ministerio, Señor, en su predicación, en su oración. Llénalos, 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 llénalos de tu poder, Señor, y que tu gracia y tu misericordia siga sobre la vida de tus pastores. Te adoramos y te bendecimos, Señor. También queremos pedirte, Señor, porque más cristianos de Tanzania se conviertan en misioneros. que puedan, Señor, oír el llamado para ir y llevar este mensaje a muchos otros lugares, en su país y fuera de su país, Señor. Bendice a los misioneros que ya están trabajando entre este pueblo en Tanzania, Señor. Te pedimos de tu poder y bendecimos el país de Tanzania. Pedimos también, Señor, por la misionera Angélica García de aquí, de nuestro país, Señor. Bendícela. Está pasando por momentos muy complicados. Ha comenzado, Señor, sus tratamientos de quimioterapias y queremos rogar que tú la fortalezcas, que tú la ayudes, Señor, que intervengas en su salud y la sanes, Señor, que proveas para las necesidades de su familia, de su esposo, nuestro hermano Saúl, Señor. Bendice a nuestra hermana Angélica y sánala. Te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, del nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Gracias. Mis amados hermanos, sigan orando por Tanzania, por nuestra hermana Angélica. Queremos seguir orando por algunas peticiones y queremos invitarlos a que envíen ustedes sus peticiones, sus motivos de acción de gracias a nuestro correo electrónico que aparece ahí en su pantalla. Iglesia del Centro MX arroba gmail punto com. Estaremos esperando sus mensajes para compartirlos en nuestra pizarra de oración. Y por cierto, vamos a tomar unos minutos para orar por algunas peticiones. ¿Están listos? Vamos a orar. Y si usted tiene una petición por la que quiere orar en este momento, vamos a tomar un tiempo para hacerlo también. Por lo pronto, comencemos a orar por las peticiones. Nuestro Dios y nuestro Rey. ¡Qué gozo y qué alegría poder ponernos en la brecha a favor de tu iglesia, de tu pueblo! Como es el caso, Señor, del Ministerio de Guerreras de Fe. Tú sabes, Dios, lo que está pasando a través de las redes sociales y lo que Tú estás haciendo, Señor, y por lo cual te damos gracias. Pero te rogamos que tu poder y tu misericordia sea sobre este grupo, Señor, y que muchas más mujeres se puedan agregar a lo que Tú estás haciendo a través de la Internet. Te ruego en especial por nuestras hermanas, Señor, que están orando, que están al frente de todo este esfuerzo, como nuestra hermana Johanna Marlén, Señor. Pedimos por su familia, por su bienestar, Señor, porque Tú le sigas usando. Por nuestra hermana Sandra Diosiela, Señor, intervén en la situación de su vida. A nuestra hermana Adi Velázquez, sigue usándola, Señor, en este grupo de guerreras de fe, Señor. a Johanna Baldo, a Ani Varela. Señor, las ponemos en Tus manos. Y sabemos que Tú harás cosas maravillosas como las que estás haciendo en este momento, Señor. Gracias por guerreras de fe, Señor. También queremos poner en Tus manos a nuestra iglesia, la iglesia del Centro MX, Señor. Que Tu gracia sea derramada sobre nuestra iglesia, por los ministerios de nuestra iglesia, por cada familia, Señor, que componemos esta iglesia, que Tú, Señor, sigas derramando bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor. Te rogamos, Señor, que Tú nos ayudes a seguir, Señor, evangelizando y discipulando, cumplir con la tarea de llevar esta palabra, Señor, por el trabajo que tenemos en las reuniones dominicales presenciales, por este ministerio de intercesores, por las lecturas bíblicas que todos los días, Señor, enviamos a través de la Internet para que la gente pueda leer toda la Biblia en un año, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en todas las plataformas donde distribuimos, Señor, estas lecturas bíblicas. Te rogamos, Señor, que Tú sigas con nosotros a través de las reuniones con los varones, las reuniones con las mujeres, con el grupo de nuestros niños de la iglesia, Señor, por el grupo de alabanza, Señor, lo ponemos en Tus manos también. Gracias por lo que haces en sus vidas. rogamos por algunos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, Señor, que están pasando por momentos difíciles de salud, por la hermana Chelly. Señor, Tú conoces su corazón que quiere servirte, pero levántala con todo poder, Señor, que Tu gracia y Tu misericordia se manifiesten en su vida, en la vida de su familia. Señor, gracias, gracias por lo que Tú haces, Señor. También ponemos en Tus manos a nuestra hermana Alma Montoya, Señor. Sabemos que has estado tratando con ella, Señor, y rogamos que Tú completes la obra que has iniciado en su sanidad, Señor. Bendísela, levántala y que Tu poder y Tu gracia se manifiesten, Señor, de tal manera que Tú recibas toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Por nuestro hermano Yair, Señor, también lo ponemos en Tus manos. Haz un milagro sobre su vida, Señor, en su salud. Por nuestra hermana Yoselin, también, Señor, obra poderosamente en su salud, Señor. Gracias. Rogamos también, Señor, por nuestras hermanas y nuestros hermanos mayores, Señor. Bendíselos, ayúdalos en su salud, en su vida, Señor, en su familia. Anita, Keta, Sofi, Pati, Esperancita, Señor, bendíselas y te damos gracias, Señor, por las peticiones que nos han rogado nuestra hermana Rosy, nuestro hermano Luis y Marquitos. Bendíselos, Señor, y responde a sus necesidades, Señor. Te damos a Ti la gloria, la honra y la alabanza de la que solamente Tú eres digno. prosperanos en todas las cosas, Señor, que contesten, que respondan al Evangelio aquellos que han de ser salvos y añádelos a nuestras iglesias. Haz ver, Señor, Tu poder reflejado en las reuniones de todos los días de los domingos, Señor, en Tus iglesias. Bendice, Señor, que Tu palabra y el Evangelio puedan correr por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, por nuestras colonias, nuestras comunidades, que Tú vengas y hagas un gran avivamiento, Señor, y puedas traer salvación a aquellos, Señor, que necesitan conocerte a Ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Tantas gracias te damos y ponemos en Tus manos todas estas peticiones de oración. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Pues, mis amados hermanos, quiero invitarlos para que envíen sus peticiones de oración al correo electrónico iglesiadelcentromx arroba gmail punto com. Si quieren compartir un testimonio, si quieren darle gracias a Dios por la respuesta que ha dado a sus oraciones, pues, los invitamos para que lo hagan. iglesiadelcentromx arroba gmail punto com. Y aprovecho para invitarlos a nuestras reuniones dominicales allí en la iglesia del centro, en la calle de Jesús María número 16, en la colonia centro, aquí en la ciudad de México, muy cerca de la estación del metro México de Tenochtitlan, a las once y media de la mañana, todos los domingos los esperamos. Finalmente, vamos a tener un tiempo para dar gracias a Dios. Y yo, en lo particular, quiero darle gracias a nuestro Dios que me permitió estar este fin de semana en el cumpleaños número 93 de mi papá. Él es pastor en Querétaro y me permitió estar allá con su iglesia para festejarlo y compartir la palabra de Dios con la iglesia Rosa de Sarón, ahí en el pueblo de Jesús María en Querétaro. No se imaginan qué bendición recibimos al celebrar este cumpleaños de mi papá. Que el Señor lo siga bendiciendo, está el hombre fuerte, él predica dos veces a la semana y canta y visita, es un roble. Y le doy muchas gracias a Dios por la vida y por el ministerio de mi papá, el pastor José Guadalupe Velázquez, alias mi papá. Así es que le doy muchas gracias a Dios. Si ustedes tienen algo por qué darle gracias a Dios, aquí estamos para poder darle gracias a Dios junto con cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias y somos bendecidos al ser tus hijos y poder acercarnos a ti adorarte, bendecirte y poner a tus pies nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias porque tú respondes a cada petición. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén, Señor, gracias. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar aquí este día. Buenas noches, descansen. Descansen.